¿Te imaginas que un objeto o ser cotidiano en tu vida desaparezca cuando estás ausente? Algo confuso, ¿no? Solo tú recordarías este objeto, mientras los demás a tu alrededor actúan normal. Tenebroso e increíble de pensar. Bueno, si te interesó la situación en que te puse, este cuento te va a gustar. Ven con la molinera. Es un pequeño relato del género fantástico, en donde puedes ponerte en la situación y hacer volar tu mente para averiguar un posible desenlace para esta historia. Incluyendo a los personajes expuestos a fases incómodas hasta el punto de la desesperación en nuestro personaje principal. La intención de Félix J. Palma, convengo a la molinera, es narrarnos la ausencia desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. Ya que las personas tendemos a relacionar esta falta con el abandono o la muerte de alguien importante. En este cuento se nos presenta la ausencia de algo inesperado, y muchos podemos considerar insignificante. Sin embargo, esta falta lleva al protagonista al límite. Cometiendo actos de locura en busca de convencerse de que aquella ausencia era real. Todo esto provoca en el lector una constante inquietud de lo que sucede en este mundo y lo deja cuestionándose varias cosas. ¿Será la única ausencia en esa realidad? ¿Cómo logrará vivir Ernesto? ¿Será que alguien respondió a su llamado? Te recomendamos este cuento, para que tus ideas fluyan buscando una posible respuesta. Trabaja tu mente imaginando aquello con lo que no podrías vivir, y visualiza la situación para nunca caer en la locura. Es todo de nuestra parte. Gracias por tu atención. Esperamos que te agrade nuestro trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!